Este, así como salió la canción del coronavirus, ahora vamos a hacer esta cumbia, quédate en casa. Es el compa de la cumbia, la que vamos a hacer está calientita. Espero que les guste irse más o menos así. Es el compa de la cumbia, la que vamos a hacer está calientita. Es el compa de la cumbia, la que vamos a hacer está calientita. Quédate, 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 cuídalos tuyos. Quédate, 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 y a mí también.